Hola estimados amigos y amigas, les saluda el Dr. Galvez nuevamente. En esta ocasión, gracias a las preguntas que nos hacen nuestros suscriptores, me decían ellos, sería bueno que usted hable del romero. Ya hemos hecho algunos videos sobre el romero y vamos a darles a ustedes 10 beneficios del romero. Recuerden que el romero es una especie que tiene siglos de estarse usando, principalmente como especie para agregárselo a los alimentos, pero también nos da beneficios tanto internos como externos según la forma en que nos lo apliquemos. Bien, entonces dentro de los 10 beneficios del romero se está, mejora la digestión, una tacita de romero después de las comidas es excelente para mejorar la circulación, a la vez va a mejorar la circulación de nuestro organismo, regula la función hepática ya que mejora la desintoxicación y el funcionamiento de nuestro hígado, mejora el sistema nervioso, por lo tanto nos ayuda a mejorar la memoria. Fíjese, todo lo que hace el romero por nosotros nos va a reducir la inflamación, sobre todo a nivel del hígado y de los riñones, va a ayudarnos cuando padecemos dolor de cualquier tipo. Generalmente es un protector de la piel aplicado en forma de emplastos, de ungüentos en forma de cataplasmas, de cremas, como se quiera. Y sobre todo nos va a ayudar a prevenir el cáncer, mejora la función cognitiva y mejora la salud de nuestro cabello, sobre todo cuando la aplicamos o se la agregamos al shampoo. Ahora, recuerden, muchos nos preguntan cuánto tiempo debo tomar esto. Recuerden de que las plantas tienen un efecto más lento, porque ellas van acumulando el contenido de principios activos en nuestro cuerpo y entonces eso hace que necesiten un tiempo prolongado. Yo recomiendo siempre, cuando usted va a consumir, a introducir plantas, a tener una vida más saludable, pues que se acostumbre a estarlas usando continuamente, regularmente. Si usted tiene un estilo de vida saludable, pues las plantas en sus diferentes presentaciones solo van a ser algo más que usted va a agregar a su vida, pero que le van a mejorar enormemente su salud. Muy bien, estimados amigos y amigas, nos vemos hasta la próxima.